Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com De hecho, amigo, me conocía igual que a ti. Pues que eres una abusona que me quitas todo. Me cago en tus huertos. ¡Ah! Me cago en tus huertos. Ya no se me quita. ¿Te no tienes cuidado? ¡Al morir, ya! ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vale, de acuerdo. Sí. Sí, pero que ha habido un tiroteo entre la barra. Vamos a investigar. ¿Qué es la banda? ¿Qué sabes tú del tiroteo? Que yo solo sé que me han dicho que... ¿Seguro? ¿Los has visto tú? Sí, a mí yo me han dicho. Vamos, chocolate, vamos, Johnny. Vamos. Mira, chocolate. Marial de más basura. Ahí está. Vamos, entiendo. Aunque no salga el vaca y el trompeta para las dos, para repartirlo. Sí, sí, ya lo partiré, pero yo lo parto. Eso, no te lo quedes. Yo lo parto. Agua. ¿Qué agua? Agua, 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 agua. ¿Sabéis algo del tiroteo que ha habido con el trompeta? No, no, no. ¿Seguro que no? No, no, nosotros no sabemos nada. ¿Puedo cachar el bolso? Cachare. No, no, esto, esto. Cachare. ¡El de la basura! ¡Alto! 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 ¡Ay, María! María, que me ha quedado el bolso. María. Vamos a llevar, por cómplices. No me la he encontrado. No hay nada. Sí. Vamos al chocolate. Oye, venga, al alcalde. Venga, venga, venga. Venga, nos están picando ahí. Que son las pedales. Venga, por favor. ¡Al coche, por favor! Vamos, subir. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, venga. Venga, venga. ¡Madre! ¡Dio el corneta! ¡Me cago en la madre que se ha ido al corneta por otro sitio! ¡Joder! ¡Venga! 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 ¿Qué hemos hecho? ¿Una trago ahí? ¿Una farmacia? ¿Verdad que hay carros más guapos? ¡Qué animación! ¡Puéntalo! ¡Puéntalo con gusto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Asa trompeta que venías bajado! ¡Se ha hecho ahí la farmacia! ¡Pero es que no se ha metido corneta! ¡Que yo también ando buscándolo para que no se me va a ver! ¡Me acabo de pillar este carro! ¡Venga! 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 ¡No cuídalo! ¡Tranquilo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Cacho mierda! ¿Qué pasa? ¿Que nos siguen o qué? ¡No! ¡No nos siguen! ¡Vamos! ¡Mejor de puta! ¡Vaca! ¡Que va! ¡Pues se lo ando buscando yo como loco también! ¡Sí que nos ha perdido! ¡Llevo un montón de horas que no se nada de él! ¡Hijo de por dónde se ha metido pues! ¿Ha visto que es que es rico? ¿Me ha pillado? ¡Guapo, eh! ¡Hombre! ¡Dale, dale! ¡Dale, la policía! ¡Hijo de puta! ¡Afrécate! ¡Afrécate! ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta la banda de los trompetes! ¡Hijo de puta la banda de los trompetes! ¡Ahí nos casaremos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ir ayer! Tranquilo Trompeta, que la hemos perdido ya. Tranquilo. Ya no se ve. Ya no se ve. Ahora tranquilo y vamos a dejar este coche que estará en Valdez. Joder, como se lo va a pegar. Muy bien. Trompeta es el mejor en el volante. Sí, el mejor. Bien, bien. ¡Joder, tío! Lo han tremido aquí, ¿no? ¿Han sacado la pistola, eh? ¿Cómo se ha sacado la pistola? ¿Han visto la pistola que no han sacado? ¡Qué bien, qué bien! ¡Hemos escapado de la poli! Mira Marca, como este coche está abarcado, vamos a dejarlo y lo tiramos para aquí. Qué lástima, con lo bien que enjala eso. Pero qué da miedo, que te haya hecho un malo tú y el que hemos hecho de las farmacias. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos ya y lo dejamos? Vamos a dejarlo para aquí tirado y a tomar por culo. Pero que se lo ha hecho mucha chimandarina. Estos cabrones, eh. La banda de trompeta. Sí, sí. Estos cabrones. ¿Y ese está loco? ¿Está loco? Ese de la ventana. Sí, sí, está... Vaya huevos de la banda de trompeta que llevan tres días en la calle y ya no está haciendo lo suyo. Hay que pillarlos y meterlos en la cartel, pero cadena perpetua. Eso me voy a encargar yo. Que se pongan en busca de captura a la banda de trompeta. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! Pues que se me ha salvado. ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Eso estaban diciendo y... ¿Que le han matado a la esquina? Y el trompeta, no sé, si se enterará que no lo sé. ¿Y ahora qué va a pasar, pues? Pues que se vengarán, ¿no? Mira, un bocadito. ¡Ay, qué pronto te has encontrado! ¿Qué haces? El hambre que tenía yo. ¡Qué pronto, mi esposa! A ver lo que pasa con la banda de esa, que da mucho miedo. ¿Y cómo lo escuchan? ¡Qué bueno! ¡Si es chorizo del bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos a otro! ¡Vamos a otro jugueno! Peque, vamos a otra juguena, parís. ¡Ay, un rato! ¿De qué es tu bocadito, Peque? ¡De sal! ¡De chichichón, me parece que ya! ¡No, usted lo cambió! ¡No, que sí! ¡Me da igual! ¡Que me da igual, que me gusta mucho este! ¡Este es muy bueno, eh! ¡Vamos a sentarnos ahí, Peque, un ratito! ¡A lo mejor! ¡Igual a muchachos para los otros! ¡A sentarnos aquí! ¡Ah, de maría! ¡Aquí! ¡Ay, coge! ¡Ay, es que no puedo, maría! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que se puede enterar la banda de Roquín y... ¡Espera, espera, maría! ¡Es seguro que vendrán a traer el oro a nosotros! ¡¿No le harán dinero?! ¡Pues seguramente vendrán a traer el oro a nosotros! ¡No le harán dinero a su hijo! ¡Eso, el S! ¡No, no puedo! ¡Vamos a comer hambre! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma, está allí! ¡Toma esta roja! ¡El, el, el, el... ¡Tamos un poco de vino! El vaquilla y, 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 y... El amor te quiere lo jamón. No, 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 no. María, ¿sabes lo que he pensado? A ver si me da un poco de dinero, hombre. Ah, pues lo repartimos para los dos, no sé, para tanto. Tú, que siempre te quedas tú a la mitad. Pues lo abres antes y dámulo. Cállate, qué maragüero. A ver si lo abrimos y nos da un poco de dinero. Un poco de dinero. Un poco de dinero. Este vino está muy... Está un poco rancio. Está un poco, poquito, pasan. ¿Qué bueno, mario? No, 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 no. ¿Qué me haces el sombrero? ¿Y, y yo? Me he encontrado toda la cubera, mira qué bonito. Bueno, me lo sentaron, ¿qué es lo que haces, eh? Claro, vamos, no. Vete. 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 Y no me ap 보여� traces. Vete porTim vindos al Miricón. Array, ups. Velázquez que estamos llegando. Onca. María, Ya. María, estés. Ahora, ahora. Ahora, Marta. Ah,تي vino más rico. Onca, hola. Mi salsa de familia. Ah, a muut. A sobrevivir, 곳, o mí. No va a estar parir aquí. Uy, se nos da un poco arriba poniglo. ¿Cuálabien? Para las peaturas también? No va a estar. 우�ietas un poco mareada tú, ¿verdad? Agárrate aquí. ¿Verdad que me presentes? No me vas tanto. No me vas tanto. Yo no veo bien, María. Agárrate aquí, vámonos. Si ves al AES, no le quito esos dineros. No, no le quito esos dineros. Lo contaremos, María. No te preocupes, Peque. Me encuentro mal, María. No, agárrate aquí, agárrate aquí. María, no te pongo mal. No, agárrate, agárrate. Yo no puedo. Agárrate un poquito. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué pasa, compis? Ya ves. ¿Sabéis a quién nos hemos matado? Al esquinao. Sí, sí, hemos metido un navajazo. Esto es broma, ¿no? ¿Es broma? Te lo juro, eh. Sí, sí. Así se hace. Sí. ¿Has visto lo que decía? Sí. Nosotros no los quería vender. No quería, no quería. A usar la fosa. Ahí, tres metros bajo tierra. Ahí, ahí, ahí. Ahora que hemos hecho esto, vendrán los trompetas. La trompeta y su banda vendrán por nosotros. Vendrán por nosotros. Hay que estar atentos con esto. Que vengan. Que me lo cargo. Habrá que estar preparados. Vamos a dar un muerto por ahí. Vámonos, a buscarlo. Vámonos, a buscarlo. ¡Vámonos! 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 ¡Qué trompeta! ¿Qué trompeta? ¿Qué trompeta? ¿Qué trompeta? Si no conocemos ningún trom... ¿Trompeta o no? Vámonos, que son unas locas. ¿Qué, qué, qué quieres? ¡Un poco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate la bóquica, eh! ¡Cállate la bóquica! ¡Qué son mierdas! ¡Qué son mierdas! ¡María, que abusamos mucho! ¡Eh! ¡Si va el porundi! ¡Burundi! ¡Burundi! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Estamos todos los días bebiendo! ¡Eh! ¡Si, igual! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡No, María! ¡No, María! ¡Que me la da un jamorrillo, la! ¡Ay, María! ¡A ver! ¡Es orde! ¡Gracias! ¡Si se enterará el trompeto en el horno! ¡No, María! ¡No, María! ¡No se echamos ahí en la cama! ¡Várgame mis muertes! ¡Cómo nos ponemos ya! ¡No, no bebas tanto, peque! ¡No, no bebas tanto! ¡Ay, María! ¡Pan! 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 ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¿De qué es, María? ¡Chorrito! ¡Toma! ¡Y siempre chorrito, ya! ¡Y siempre chorrito te dicen ronch candidates! ¡Ay, madre! ¡Oh, María! ¡No te hallo sobre la carrera! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ano! ¡Avá nos da A buscar el sitio que me hacía. ¿Por qué no puedo andar? Por qué no puedo andar. Por qué no puedo andar. ¿Vale? ¿Por qué no puedo andar? Bebe un trá 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 trá. ¿Cómo te? ¿Qué es? ¿Qué es que te hacen? ¿Un salto de vino? Es que me falla la espada, ¿no? ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Petirad! ¡Peque! ¡Hombre! ¡Santamos a ese banco! ¡Peque! 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 ¿Qué haces? ¡Qué mal va a estar! ¡Ah! ¡Le va a costar aquí, Peque! ¿Qué mal va a estar, Carlos? ¡Esta, me madre! ¡Esta, espera! ¡Se ve un poco bien! ¡María! ¡Ay, tus muertos! ¡Me toco tu padre! ¡Bebe un poco! ¿Qué tal, Adán? Es que ese bebé se da todo, ¿de vez? ¿Tú has bebido más que yo? ¿Qué te has bebido todo? ¿Qué te has bebido todo? ¿Toda la botella? ¿Qué te has bebido? ¡No me extrañas, Peque! ¡Un poco, María! ¡Venga! ¡Cántame, María! ¡Ah, sí! ¡Venga, venga! ¡Oye! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Peque, se, 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 se! ¡Se van los rorros ríos! ¡La, peque se van los ríos! ¡Y la río se van los peques! ¡Olé! Que mal bailo, María. Que bailo muy guay. Que bailes bien. Que no me he seguido. Que sabes mucho tú, hombre. Que no me sigo, María, no me sigo. Tengo cuidado, tengo dos marías, tres muertes. Pase, María. Oye, te muero, María. Oye, María, tu reza. ¿Y qué te canto? Pues... La canción que se pasó, me da igual. Una pesada. Ven, 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 venga. Ay, que está muy borrachada, muy borrachada. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, María. Toma, toma. ¡Ay, ay, ay, María! Toma, no me sé. No te has aburrido. No te has aburrido, María. Se han quitado los tíos, María. Séntate, séntate. No me siguimos, no me siguimos. No hay nada, no, no. No, 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 no. No hay nada ni nada ni pa' aquí. No hay nada más. No hay nada más. Otro poquito, eh, María. No vienen pa' aquí, pa' que nos des un poquito, pa' un poquito de vino. Ya, vamos, ya. No, vamos, bebé, bebé. Vamos. ¿Qué antes me echaremos, María? Ay, un ratico, vamos a dormir, vamos a dormir, que veo doble, que veo doble, no sé si son dos, son dos, son dos, son dos, que borrachada tengo, que señalan dos, que más da mucho vino. Que no quiero, que no quiero más, que no nos vamos quedando durmiendo aquí, todo, 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 todo de la noche. Mira, mira van la comercia. Mirame vengo apartado con María. El bocadillo es igual María. ¿El bocadillo me lo ha quitado? ¿El qué? Ay no me entiendes. ¿Me hacíamos María bocadillo como lo que me mojé dijera María? ¿Que! ¿Que? ¿Que eres muy... muy tragona? Es mismo, no me lo entiendo. No, 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 no me lo entiendo. No, no, no. poquico solo un poco un poco está caliente maría está caliente hay que ponerlo en el agua y me dijo un chiquillo que estaba siempre con el parque las marías a la corneta a la maría a la policía a la a la a la la charo y la por casa Mira Peque, que el otro día aquí el cornetas hizo un paro muy bueno y tal, y como veo que anda a entrar con el dinero vamos así, para que nos guarde este dinero, a ver si me entiendes, para coger un pico y tal, para los nenes o lo que sea. No, como lo guarde, como lo guarde. ¿Está bien guardado? Sí, claro, que se ha confiado. Que lo guardan, tendremos. Mira María, en ti confío tú que me guardas todo. Sí, sí, que lo guardaré. No te preocupes, que hay algo que hay para nosotros. Vale, vale, aquí, aquí. ¿Quién va a decir, a ver si vos podéis hacer unas papelitas de caballo, como se hace falta? Ah, sí. Luego pasaré por tu casa, como se hace falta. Venga pues. Venga. Vale. Adiós. Adiós, adiós. Voy bien guardado el faro. Mira María, voy a guardar. Me saca el cigarrito. María, me estás olvidando una cosa a mí. ¿No le has dicho que él mató en la esquina? Oh, oh, oh. Es verdad. Yo me he dicho. Trump, 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 letra. ¡La han matado! Séntate, 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 séntate. Síguo, María, síguo. Vale, vale. ¿No te moleste? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? No, no, no. Terao, que él... ¿De qué? La has matado también. Vamos a enterarnos con esta. Vamos a ver, me cae el padre. Ya me enteramos luego. Vamos a contarlo. A ver lo que hay, María. Calla, María, que no me quiero. No coges nada. Es que te confiérnos, que te confiérnos. No coges ninguno. No me deja contarlo, María. No coges nada, que tú eres muy lógic. María, hay dos mil euros. Dos mil euros, María. No coges nada. Tú te callas, tú te callas. Pobre. Que sabré yo lo que, María, cállate. Jolín, pobrecito. Dos mil euros. Dos mil, María. Vamos a mirar a la... Dos mil euros. Esto no diga nada, María. Esto es para mí, María. La ladruna. Calla. ¿Qué hay, qué hay? Pero son frenos que hemos quitaron, María. Qué ché, mire. Tú lo quitaron. Vamos, vámonos. Epa, Dios, qué malos puertos. Andemos, nos tiraron, que ya... Sí, ladruna como tú, que eres muy lógic. Coge el vino, anda. Vamos. No diga nada, que te romperé la cara, ¿eh, María? No, 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 chores, ¿eh? Esa cara te la romperé, hombre. Cuantos, ¿eh? No diga nada. No diga nada. Esa cara te la romperé. No diga nada.